Hola, Hermes, tengo el teléfono que conectaba al cargador, no pude grabar la captura por cuenta de eso, déjame cogerlo aquí, míralo ahí, mira, ahí la cargadora se cerró ahí, no pude grabarle la captura, Emilio, mira, estaba hablando contigo con la mensajerita, mírala ahí, ya la cogió ya, una mensajerita vaya, pero yo como que es sin batería en el teléfono, lo tengo puesto aquí en el cargador aquí, no pude terminar de grabar, con este teléfono para seguir grabando, pero el teléfono parece... ¡Gracias!